Es hermoso. ¿Madame? Gracias. Enjin, debemos comer algo rápido. Perderemos mucho tiempo comiendo aquí. Mumus, no me hagas enojar. Hay mucha gente trabajando para nosotros. Si nos hubieran necesitado, nos habrían llamado. No sé por qué te preocupas tanto. Sí, puede ser. Pero no lo sé. Creo que es nuestro deber estar en el lugar. Ay, mujer. ¿Olvidaste que el señor Fikri me dijo que te cuidara mucho? Tengo que alimentarte bien o me daré una paliza cuando vuelva. Ay, estos pendientes me lastiman mucho. Oh, iré a lavarme las manos. Están muy sucias. ¿Qué ordeno para ti? Lo mismo que ordenes tú, Enjin. Está bien. Señorita. Dígame. ¿Qué ordeno para ti?